Música 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 Ya chicos mire, aquí estamos con mi compadre Cristian Medina Vamos a empezar la cacería nocturna Buen traje compadre ah Cómo hacen los conejos, sigan Adelante, sigan los conejos Aquí está don Fabian El conductor, el conductor Viene máquina, ¿cierto? Sí, que se atravesen Que se atravesen Acá estamos mi compadre Ramón González Quien es enfoqueador hoy día Un saludo a alguien, compito a Ramón A ver si le veo algo, a mis señores, a mis hijos y a mi compadre Saludos a mi compadre, que no puedo abrir esta cacería Aquí está mi compadre Garcineke Aquí estamos, de noche a la vuelta de la noche La tarde no estuvo muy buena, pero... ¿Pero cayó algo así? Sí, algo matamos en realidad Algo cayó, hay unos conejitos por ahí Ya por lo menos nos vamos con las manos peladas Veintidós largos, compadre Sí, lo vamos a darle hoy día con el veintidós largos Si tú quieras con esa maquinita ¿Vale compadre? Vale compadre ¡No! Es culo Aquí está mi compadre Piduco Que ha aparecido recién de varios tiempos Pura vida no, a mí Pura vida, chicos, pura vida Ya chicos, esperamos poder grabar unos tiritos Así que... Bueno, si grabamos algo para el vídeo Anda con las pilas puestas Mira... Buenas, buenas compadre ¡Vamos para las fotos! ¡Chispita! ¡Ja, jajajajaja! ¡Ja, jajajaja! ¡Ja, para las ostras voy a traer uno más oscuro! Le cayó el gorro ahí compadre ya ya cuida la camita Waaaaaaaaaa Jajajajajajaja Jajajaja Corre, 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 pijama Mata, matalo Waaaaaaaaaaaaaaaaaa Buena aterro, buena aterro un chulo pillo, ya aterro Perdió un tupici que andaba más arriba Si, por... hay que gustar más ajo vamos puntero? si yo creo que el pituco tiene que servir algo para celebrar o no? después, después ya la pistola, la pistola, la pistola la pistola la pistola lo ponemos ya buena la pistola ya le ponemos ya cagaron ya no si me lo coge mira quien es es el hueso la cruz y la oreja ahí quedo mismo nos deman ya va para allá andan dos 3 para acá debajo no se ha marcado no se ha marcado lo desgrosaste lo desgrosaste no se ha marcado ya cayó primero arriba después más abajo mira abajo con las patas con las patas hay igual vamos paris primero el primero vamos paris acá es mi guacho acá es el balde vamos a ir a la otra vez paletilla para ti hay que tirar acá está más cómodo ahí buena buena toda saquen fuego buena marcial para acá marcial para grabarlo el tirazo de berritos primero el 22 el largo ahí está el compadre Felipe segundo segundo la ciruca la ciruca la ciruca la ciruca ahí está 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 bueno el primero el segundo bueno el tercero unos 10 tiros que crea que sea se te va a estar en este lado de ese tiene 3.2 ríos no se muevan no se muevan 3.2 ríos dale se va a estar no ha pasado ahí está arriba ahí está no lo grabé bien pero ahí está echado pero está echado sube tirazo sube tirazo compañero buena Felipe quien te calibró el rifle buena compañero tirazo, no se enfocó y empezó el huascazo ahí esta segundo Felipe el hombre su mosver si buenas balas ahí viene el conejito bueno mira tirazo esta grabado no bueno bueno el otro el otro el otro bueno esta frenada la miren un par no se grabó el tiro porque no esta agrando vamos a agarrar lo que se la recogía parlo hombre y cayo bueno Tiro, buen tiro Tiro, buen tiro ¿Para que lo fuese buscar usted? Los incandinos Si Buenas, buenas Lo grabó perros, no? Si, está grabado Grabamos un par El amigo Felipe Otro más Otro más Oye Alon, esperate aquí El hombre que está recogiendo Llega a volar Llega a volar Allá arriba como anda Oh Cador, ahí mismo Ahí mismo está Buen tiro Espérate, espérate Espérate, espérate Allá arriba, arriba Arriba, arriba No te muevas No, no te muevas Lo voy a buscar para ese lado Al disparor Buen tiro, la buena cirugía Te voy a cargar Ya tenemos money Ya hemos enfocado uno para allá Vamos a ver la fotografía Pueblo Buen tiro Espere cabro, espere Espere cabro Ya anda nomás Vaya guay Ahí tiene un guay ¿Vuay? ¡Vuay! Tirazo perro con láser Bueno, puro láser A puro láser cabro RTI Puro láser, puro láser Puro láser Puro láser Puro láser Puro láser Puro láser Listo el conejito Pedazo No se muevan Ya Ya estoy listo Buenas Cabrillo, cabrillo Cabrillo, cabrillo Ay ¿Cayó o no? No veo nada Seco Buenas Buenas Le tiraste un escudo primero Buenas Buenas Pcp2r Ya, vamos a cargar Lo que gasté como 5 Paso, paso Ay El otro Que sabe Puedo sacar el foco yo Va No grabe ya no El otro que anda con el foco Si po Saco el foco a su mano o no? Si Vamos viejo Ahí Ahora aquí Muestra conejo Ahí está el conejito Buenas viejos Ya vamos, vamos, corre Ahí Ahí está Como 10 tiros Lo has descubriado Ahí cae Luma guía el amigo Chambaro Buenas Vamos por aquí No Nos vemos O Gracias por ver el video.